Que bueno, no creo Vale 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 Pues nada, comentario Pues ya podéis empezar, chavales Pues nada Aquí, low tier comentarista No voy a decir mucha cosa, vale No soy muy knowledgeable de este juego Siento todos los Problemas de audio que tiene El stream, pero Es lo que hay, ahora mismo somos muy budget Pero bueno, aquí estamos, chavales Azazel El Daystar, número 2 De Lleida Contra El Furamingo La stream va fino, gracias Bueno, empezamos ronda Ya empezamos con un buen burro Está en inicio de partida Hostia, presión de corner De la ram Sideswitch Con Vito Más presión Throw Uy, situación jodida para Giovanna Pero Se la pela Coge Tira a Daystar Se mete en la cara Y buen cross Buen, buen, buen Buen cross Va a ser un poquito jodido Mantener a Giovanna en el corner Con lo deslizadista que es Standing hatch Counter hit No ha podido romper Paredes Desgraciadamente Uh, reca dos Counter hit Esto le va a doler Uh, desgraciadamente No ha podido llevar Solo el corner Van romper corner Buen burst Buen burst Para mantenerlo en el corner Otro throw Otro, otro, otro Otro, otro Oh, el low Unlucky Qué fundamentos tiene Flamingo Increíble Más uno, más uno Mi padre Bueno, 1-0 De parte de Flamingo Buena presión Pero el burst Para volver al neutro El buen spam del chat Para ir con Flamingo Vengo en 100 de barra Miedo, miedo, miedo Miedo da Miedo da, ya te lo toma Pim, pam, pum Corner No rompe pared Sigue presión Y Hostia, toma ya Sonding H counter hit Round start Buena El buen throw Durísimo ese overhead Durísimo Buen dig throw Unlucky Unlucky Ahora se le llamáis fundamentos Ahora todo se llama fundamentos Bueno, esta vez no hemos empezado con un standing heavy counter hit De vuelta para el corner Intentando pescar el low Buen 6P Buen 6P Hostia Menos fireworks Desgraciadamente Buen 6P Conversión Se va para el corner Rompe pared Y tira super Ahí estamos Hostia Y mata Pensaba que se hubiera quedado un toque de vida Los goods de RAM Realmente no muchos Hostia, el clash Del 5P Bueno Se va para el corner Esto rompe pared Ahí va A ver Holdisoki Madre de dios La presión De este personaje Que locura Un poquito de stagger Y Oh That's it Jesus Jesus Uy Y se me lleva el audio El flamingo Increíble ¡Gracias!